Bienvenidos caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Hoy traeré unas noticias importantes del juego Among Us. Uno, The Ship de Among Us está muy cerca ya que en Switch se ha lanzado y completo. Lo único que falta es hacer algunas otras cosas, como modificar el menú, poner algunas mascotas y demás. Pero los creadores están abusando de la confianza, ya que piensan que los jugadores van a quedarse muchísimo tiempo. Y esto no es así, porque ya Among Us ha experimentado una gran baja de jugadores. Dicho esto, me despido y hasta la próxima.